Tú me das Yo creía que no existía Y tú vendrás Robándome la vida Pa' fugirla con la tuya ¿Y qué será de mí Cuando a tus brazos yo descubra Que tú serás? El cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Abrázame Es imposible, ya lo sé Perdóname 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 Perdóname